Estamos en la semana de mayo y hemos preparado para esta semana de mayo y así vamos a hacerlo hasta el próximo viernes el comentario del historiador Mario Bruno. Él nos va a contar cuáles fueron los hechos destacables del 18, 19 y 20 de mayo de 1810. Mayo es un mes de suma trascendencia para la historia argentina, ya que durante su transcurso se produjeron acontecimientos que luego serían considerados fundacionales para lo que es hoy la República Argentina. El 14 de mayo llega al puerto de Buenos Aires la fragata Mistres Tore, que traía diarios que confirmaban noticias y rumores de que había caído la Junta de Sevilla en manos de Napoleón, por lo que se conforma entonces el Consejo de Regencia. El 18 de mayo el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros publica un bando en el que solicita el apoyo del pueblo ante la situación que se había creado en España con la invasión francesa. El 19 de mayo los realistas deciden aceptar el Consejo de Regencia, que de algún modo sustituía la autoridad del virrey, pero los criollos se negaron a aceptar esa autoridad, aduciendo que no había sido elegido por el pueblo y que por lo tanto solicitaban la convocatoria a un cabildo abierto. El 20 de mayo el virrey convoca a las autoridades del cabildo, jefes militares y criollos solicitándoles su apoyo ante la posibilidad de una sublevación del pueblo. Ese apoyo le es negado, intenta un discurso, ese discurso es rechazado por los que estaban allí presentes, entre ellos Martín Rodríguez, Belgrano, Saavedra, Castelli, y le solicitan y le reiteran una vez más la convocatoria a un cabildo abierto. El virrey lo considera una insolencia, pero le dicen que tiene cinco minutos para decidir. Ante esa situación les dice, bueno, ya que el pueblo no me quiere y el ejército me niega su apoyo, hagan ustedes lo que quieran y convoca a un cabildo abierto para el 22 de mayo.